B-Win Acabamos de recibir la noticia acerca de Roberto Carlos al final de esta temporada, pues se retira del fútbol. Y se retira para mí todo un mito. También es el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid. Ningún extranjero ha llevado tantas veces esta camiseta. Y ha sido tremendamente importante en la historia recién del Real Madrid. Y yo pienso que vamos a recordarle como de los grandes, grandes letrales del mundo del fútbol. Yo he visto a Roberto Carlos ganar partidos solo. Sí, un lateral izquierdo. Porque claro, a lo largo de la vida, pues los laterales izquierdos siempre han tenido un papel, digamos, secundario. Pero es el único lateral izquierdo que, pues, llevaba tanto, tanto protagonismo. Me acuerdo una vez con mi amigo Carlos Martínez televisando un partido de Champions en el campo de Bayern Leverkusen. Michael Ballack estaba, pues, creando problemas para el Real Madrid. Madrid no estaba funcionando del todo bien. Pero ese chico, Roberto Carlos, revolucionó el partido. Como lateral izquierdo, agarró el partido y sacudió por las alopas y lo sacudía. Marcaba un gol. Daba dos asistencias. Pues, su partido era absolutamente formidable. No, 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 Roberto Carlos no era simplemente un lateral izquierdo. Roberto Carlos no era simplemente un futbolista. Para mí, es el mejor lateral izquierdo que he visto nunca. He dado grandes cosas al fútbol español como el fútbol mundial.